La carrera 10K de las luces fue una competencia típica para los corredores élite. Es una competencia muy bonita y ya también por el horario, casi que todas las competencias que hacemos acá en Medellín son en la hora de la mañana y la de hoy que va a ser en la hora de la tarde, así que va a ser muy chévere. Es como un poco diferente la presión, acá es más como el disfrute y ya lo que pueda lograr uno personalmente. Poco importaba cruzar la meta en primer lugar, lo verdaderamente importante para los cerca de 2.500 participantes era disfrutar del recorrido y verlos alumbrados de la ciudad haciendo deporte. Siempre el deporte es fundamental para el cuerpo, para la mente, activa la vida, nos da oportunidades, nos da vigor. A buen paso y sin mucha prisa, Gerald Giraldo fue el primero en los hombres con un tiempo de 30 minutos y 23 segundos, mientras que en femenino Marcela Suárez cruzó primero la meta y en segundo lugar pasó la antioqueña Carolina Tavares.